Bueno, mi nombre es Elton John, soy jugador del fútbol profesional en México, juego actualmente en el Club América, llegué a México hace tres años, llegué a un equipo que se llama Atlante, de ahí hice mi proceso y pues gracias a Dios en todas las cosas y estoy perteneciendo ahorita al Club América. Regresé aquí a Colombia al Instituto Cuepa porque me lo recomendaron, es muy bueno porque necesito terminar 11 para que me puedan dar la universidad de allá. Lo recomiendo para los deportistas porque la flexibilidad de los horarios y pues sí aprende uno.